Hola, ¿nos veis o nos escucháis? Hola, buenas tardes ¿Os estáis viendo? A ver, es que me ha dicho que tenía mala conexión Y no sé si está... Ah, vale, tres conectados, vale, pues estáis ahí Es que estamos aquí liados toda la mañana Mirad A ver, acá Hola, saludar Hola, hola ¿Dónde está Olach? Que no te veo Hola Edu, saluda Robert, hola Mira, estamos haciendo esto Os explico un poco Estamos haciendo... Estamos haciendo... Porque llega el invierno, llega el frío Ya sabéis que en Madrid se hace muchísimo frío Que los animales sufren el frío Igual que nosotros, evidentemente Y estamos montando unos refugios Hola, buenas tardes Estamos montando unos refugios de invierno para los animales Entonces aquí... Aquí tenemos el material Estos son unos refugios Hemos montado también este vallado Que nos falta terminar de montarlo Montamos el otro día este otro vallado Ahí está Aise, Manu y algunas de las cabritas comiendo Hola, desde México Que nos seguís Gente de muy lejos nos sigue Y bueno, os voy a sacar el trabajo de mis compañeros Y bueno, recordaros también que son muchos animales Son unos 300 animales Va a llegar el frío Hemos tenido muchos gastos comprando refugios Y comprando cosas para condicionar el santuario para el invierno Entonces pues que... Quien puede hacer una donación O quien puede hacerse socio O incluso haciéndose timen Que es solo un horito al mes Nos ayuda... Le ayuda a los animales A que estén más cómodos Y a que puedan ser... A poder seguir salvando vidas Pues os saco ¿Y qué estáis haciendo aquí? Un ojerito ¿Qué es eso, Edo? Un buen agujero Para meter un palo Si tenemos suerte o metro Bueno, pues ahora aquí estamos Los voluntarios que han venido hoy, el sábado Sí, también hay calendarios Y ya veis que nosotros Se hacen la semana Lunes, sábado, domingo Estamos trabajando absolutamente todos los días Por los animales Y porque estén lo más cómodos posible Y porque podamos seguir salvando Un montón de vidas Que los animales nos necesitan Y bueno, vamos a hablar con Edo Vení aquí, vení aquí No os escapéis Ven 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 Vosotros también ¿Qué tenéis que decir de todo esto? Todos trabajando Bueno, ya he explicado yo un poco Lo que estamos haciendo Pero toma Para ti Hola, ¿qué tal? Pues bueno, no sé muy bien lo que quiere Pero os voy a explicar un poco Lo que estamos haciendo A ver Si ella lo ha explicado un poco Mira, no ha entrado aquí Bueno Pues esto de aquí Son maderas que van más sembradas Es decir Que tengo una ranurita dentro Tiene aquí una ranura Y luego tienen Lo que encaja con la ranura En el otro lado Entonces van una y otra Y se hacen las paredes Ahora lo que pasa es que Tenemos que nivelarlo primero No, no Hay que levantarlo Porque está desnivel Primero hay que nivelar la madera Bastante Entonces, ahora ¿Os voy a por las tablas? No, no, están aquí, Laura El refugio mide De aquí mide 3 metros Y de aquí mide 5 Que van con dos piezas Y entonces luego va ahí Y es donde está el rectángulo Es un rectángulo Que luego tiene el tejado Que bueno, no lo veis desde aquí Pero lleva tejado de chapa O subirlo con ladrilla Y bueno, es una forma Económica de darles un Dele más sitios de ¿De quién van a ser el refugio? Bueno De cabritas De Aise de Manu ¿Eh? Hola guapo ¿Cómo estás? Para quien no conozca Aise Aise vino de Vitoria Mirad que hojazo tiene Tiene un ojo de cada color Espera, que no se te ve Ahí Y nada, era Estaba maltratado ahí O fue un decomiso Porque un ganadero Además que era ilegal Tenía Explotaba caballos para carne Y dejó morir a su madre La ató Estaba enferma La madre de Aise Y la dejó morir delante de él Atando las patas Estuvo agonizando Muchísimas horas Pasó mucha gente Estaba a lo delante del tren Cuántas moscas Porque a moscas que las tienes tú cariño Y lo veían Y nada Y tuvo varias denuncias Entonces pues parece Que los de ganadería de ahí Eran amiguetes suyos Como suele ocurrir muchas veces Esta gentuza Y Y nada Dieron el aviso Entonces el tío se Se fue A los ocho meses Tuvo la desfachate De volver al mismo sitio Y bueno En aquel entonces Ahí se tenía seis meses Un potrito muy pequeño Y nada Además es que en el vídeo Se veía como estaba al lado Que no se quería Desaparar de su madre Que estaba en el suelo agonizado Con las patas atadas Y nada A los ocho meses Hice lo mismo Parece ser que madre Había cogido Una madre adoptiva Otra yegua Y la gente Se enteró de que había Vuelto al mismo lugar Porque pasaron Por la vida O sea pasaron por el tren Y lo grabaron ¡Uy! Me siento importante Espera que voy Y había hecho lo mismo Con la yegua Con otra yegua Entonces estaba ahí Se la había tapado con la lona Estaba ahí se rascando la lona Intentando despertarla Y nada Entonces ya Judicialmente ya se la quitaron Porque era Era un despropósito el hombre Y vino al santuario Había que poner la maderita Para La maderita Sí Eso está a nivel ya ¿No? Sí ¿Veis? Ahora lo ponemos aquí a nivel Y luego una vez Lo tengamos todo montado Aquí la masa Veremos cómo resolvemos La parte de abajo Pero lo más importante Es la parte de arriba Ahora mismo Entonces ahora Metemos esto Para que le den soporte Están metidos a un metro Son palos de madera Y nada Ahora Atornillaremos aquí Con las escuadras No, no hace falta que pongas el pie Para no dañar mucho Para no dañar mucho Para no dañar mucho la madera Se hace tan ancho Que luego no entra Y ya está Pues le damos así Pero ¿qué quieres? Va a quedar muy chulo Ya lo veréis Cuando esté terminado ¿Pero qué? ¿Pero qué quieres? Otra madrita para... Bueno, les parece que son muchos gastos Sí Y que... Y que pueden tener ahora O comprando calendarios O haciéndose timers Que es solo un edito al mes Que no es nada Que no es nada Y para los animales Es una gran diferencia Sí, lo es O haciéndose socio Ahí habrá que darle lo mismo Sí, esto hay que... Espera, graba tú si quieres No, hay que... Toma ya Muy bien ¡Morde! La madera muchas veces Pues que cede un poco De la humedad Y eso Entonces, bueno Hay que ir un poco... Ajustando ¿Qué estáis haciendo? Estamos haciendo un refugio Un refugio De 15 metros cuadrados Para el día Para cabritas Y para... Y bueno Tenemos que hacer más Tenemos varios Y los tenemos que montar todos Otros se dan para ellos Ahí sí, Manu Mira, esto incluso con los tropezos Sí Bueno, está un poco compada Esta está compada por los dos lados Pero bueno Si la vas dando ahí desde el principio Se va a... Forzarla un poco Y luego del peso de arriba La iremos forzando Para adentro, sí Vale, vale Ahí ha entrado Ahora si la veis ahí un poquito Ahí falta la esquina Ahora Parezco el jefe de obra Pero no lo soy Mira Sí que lo eres Vale, sí Yo no quería presumir Toma Los planos Los planos Me falta el casco De protección Vale Mira, ha entrado perfecto Ya está, ya está Está perfecto Completamente encajado Bueno Cuando queramos darnos cuenta Oye, Edu Esto habría que atornillarlo Sí Sí, una cosita nueva Sí, ahora lo... A ver Vale Vamos a atornillar A ver Yo lo cojo Sí Vale Lo coge Laura Sí Lo coges tú, Laura Sí Quédate tú aquí Sí Lo intentamos Lo intentamos Para que estén calentitos En invierno Intentamos cuidarle Todo lo que... Nada Voy que me reclaman Para atornillar Un par de piejitas Sí Toma, toma la masa Sí, pero eso es porque está así Hace... Y el gusto que da Trabajar para los animales Pues sí Pues sí Son los mejores jefes La verdad Los más agradecidos Lo vamos a poner a media altura Quienes que nivelemos un poco No, lo vamos a poner desde abajo No, porque va a ir Luego nivelaremos el palo Lo hemos metido muy a ras Pero luego lo nivelaremos ahí Está Vale Lo que sí que necesito es que... Espera Traigáis Esto todo ¿Qué? ¿No entra más? Mira qué bonito está quedando todo Vamos a dar una vuelta si queréis Bueno ¿Qué te refieres hacia acá? Bueno, está un poco... Ahora está un poco Porque como estamos con las sobras Está un poco manga por hombro Pero vamos para aquí dentro Aquí está Manu Y Aisea Que están comiendo un bloque de minerales Que es esto de aquí dentro Que les encanta ¡Hola Aise! ¡Hola chiqui! ¡Hola guapo! ¡Hola Manu! Mirad Eso de ahí dentro es lo que están comiendo Que les gusta mucho ¡Hola Aisea! Estamos haciendo una casita Sí ¡Hola Manu! Y mira, vamos a ver por aquí más gente Este es su comedero Que igual Ahora podemos trabajar con Eno Grande Que es mucho más barato para nosotros Se lo dejamos aquí Ahorramos muchísimo dinero Y ellos pueden ir comiendo Y esto les encanta Las cabritas Se suben aquí arriba ¡Hola Aire! ¡Hola preciosa! A ver quién más hay por aquí Pepe Pepotes ¡Hola Pepe! Y Gretel ¿Qué es este burrito de aquí? ¡Hola Aire! Mira qué cariñosa Son Son más agradecidas Más agradecidas son Pues así de grande se va a hacer Galicia cuando crezca Y tendrá cuernitos y todo Como aire Vamos ahora a Gretel ¡Hola Gretel! Manda un saludo Gretel Un besito Un besito Pepe Que es este que está ahí arriba Ahí Pepe se ha ido Y mirad Ya veréis que a gusto están Ahora que todavía hace calor Aquí tienen ellos para decir Dónde estar Y bueno Aquí tenemos a Aire A Pippin ¡Hola Pippinetto! ¡Qué guapos! Esto es una encina Y ellos se quedan aquí abajo Porque ahora están cayendo bellotas Mateo Que es este de aquí Dora Dori Dorita Jean Pepe Que estaba en el comedor Ahora le vemos aquí arriba Aire ¡Uy! Lluvia Ella no es aire Me he confundido Es que aire y lluvia son hermanos Y ella es lluvia Y a ver qué más hay por aquí ¿Quién más hay por aquí? Y aquí están Hansel ¡Hola Hansel! ¡Hola Martín! Ya veis que ellos Están aquí en la gloria Pueden decidir lo que hacer Dónde ir La sombra El sol Pasear Comida tienen un montón Entonces estábamos haciendo casitas Y mirad Aquí hay más cabritas Mirad quién está aquí escondida Mi niña bonita Bueno pues este de aquí es Albertito A las cabras ya sabéis que les encanta Estar entre arbustos Ella es Alexia ¡Hola Alexia! ¡Hola mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué a gusto estás! Él es Albertito Que está aquí detrás Se asusta un poco Albertito Aquí está Jan Son muy grandes Mirad Todo el espacio que tienen para ellos Y aquí está Jan Que es esta cabra negrita de aquí Que Jan Es hermana de Jin Vinieron y son Jin y Jan Y bueno vamos para allá Vamos a ver cómo lo llevan El refugio Adiós Alexia Adiós Alexia Adiós princesa Alexia Mira los burritos Mira los burritos Qué bien se lo pasa Hola Pepe Y aquí está toda la familia de burritos Hola chicos Venís a saludar Venís a saludar Hola Gretel Hola mi amor Hola burrito guapo Pepe Ese es Gretel Hola Gretel Hola los burritos Los burros son Bueno todos los animales del santuario Son muy cariñosos Hay algunos que Venían con pánico Y son pocos la verdad Los que no lo pierden Pero hay algunos que tienen miedo Pero la mayoría Son cariñosísimos Me vas a... Uy Oye no me mordas el pantalón Qué malo eres Gretel Mira que te vean la gente Qué guapo eres Oh qué guapo Oh qué guapo Cuántas veces al día suelen comer Pues tienen... Ese es el comedor que lo acabamos de sacar hace un rato Y como son herbívoros Y los herbívoros lo mejor es que estén comiendo todo el rato Porque si estuvieran en la naturaleza comerían hierba pues de seguido Pues tienen comida todo el día Un montón de comida Mirad Mirad Aire Con toda la cara llena de heno Hola Aire Ay qué guapa ¿Qué te has puesto un sombrero de heno? Aire Mira que te vea Qué guapa están ¿Estás rico? Hola Aire Estamos trabajando para vosotros Os estamos haciendo una casita Mirad cómo se mete ahí abajo Donde no se mueve la cabeza Y sale llena de heno Mirad Aquí está Manu que está comiendo Ahí sea También está comiendo Hola Manu Hola princesa Qué rico el heno Qué bueno Qué bueno está el heno Sí Está súper rico Mirad Esta es Aire Y esa de ahí que no se parece en nada es Lluvia Es su hermana Sí, sí, sí Es muy relajante estar aquí Verlos tranquilos Disfrutar de su vida Dorita Que vino de Asturias Que la ataron a una farola Hola Dori Tiene unos ojos preciosos Tiene unos ojos azules No sé si se le ve En el vídeo Pero es preciosa Muy bien Dori Se va a comer Dori también Y bueno Los vamos a dejar aquí tranquilitos Y vamos a ver cómo le llaman Mira Pipín Cómo se le cae la cabeza No sé si le veis Que es este que está aquí A ver si puedo hacer zoom Está echándose la siesta Hola Pipín Que te hemos pillado Te hemos despertado Bueno, 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 bueno Y falta que no hemos saludado A Snagel Y a Mary La parejita de enamorados Estos dos están todo el rato juntos Hola Snagel Hola Mira qué guapo es Snagel Hola mi amor Ay Y su novieta Mary Qué feliz es, eh Y bueno, vamos a seguir Hola Aire ¿Has dejado de comer ya? ¿Has visto que te estamos haciendo una casita? ¿Eh? ¿Has visto que te estamos haciendo una casita? Y vamos a ver cómo lo llevan Ah, pues mira Han avanzado un montón Que claro Hoy han venido voluntarios Pero tenemos Que primero dar los desayunos Luego cambiarle las aguas Medicar a los enfermos Y ya cuando podemos Pues nos ponemos con esto ¿Cómo la lleváis? Muy bien Está muy avanzado, ¿no? Habrá que rascar que he cogido hongos La madera ¿Ah, sí? Sí Cómo no Luego esto se rasca y se quita Y tú por dónde estás protegida A ver Son 17 17 creo que son, eh Sí, te viene en los planos ¿17 tablitas? Llevamos 13 ¿Cuál dan 4? Pues yo creo que sí que son 17 No sé yo Mira Hombre, 4 son estos, eh ¿Uno? Sí, sí, sí Sí, porque luego No se sienta claro Sí, y aún sobra poco Sí, sí Bueno, le voy a pasar un poco El móvil a Edu Sí Hola ¿Cómo estamos? Hola, aquí tienes la mazatuno ¿Habéis visto que bien va quedando? Sí, que ha cogido mucho sombra Sí, pero de estar ahí Del día este que llovió Vamos ahí avanzando Es súper bonito Cuando van saliendo las cosas No Ahora es que hoy hace calor No he bebido nada A ver si ahora voy y me voy A ver si agua Sí, ¿eh? Está dando súper chulo ¿Veis? Esto es una pared Ahora va todo rodado Ahora aquí faltan dos paredes ¿Ya cambiamos para que queden los hongos más hacia afuera? Sí Para que tengan vista al exterior, ¿no? Claro Para que los animalitos no sufran nada Si no lo mismo Lo tenemos que acercar la mazatuna Subimos ¿No? Sí, como puede ser, se puede Pero vamos No, ya les trae una escalerita o algo Vale, ahora A ver, ¿qué puede haber? A ver, por aquí Esto es porque se ha torcido esta Sí, pero bueno Ya Mira que bien ha servido el tránsito Si, ahora hay que ponerlo en el sitio donde estaba antes Si no, estamos bajando El nivel Cuidado que ahora no os veis Cuidado con los telos Espera, espera, espera Rubén No, no, no Es por este lado Espera, espera, un segundo Un segundo Deja a la maza No, 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 no le voy a quitar nada más Mira Aquí Le tengo que dar de tu mano Vale Empujar A ver Empujar la de arriba hacia vosotros Hacia mí La de arriba hacia mí Más Ahora Vale, ahora de aquí, esperad Ahora aquí al revés Al revés Ahora esta, espera Deja empujar aquí Ya encaja Mira Pero aquí ¿Veis cómo poner el material Edu más, no? Ahora al revés Si os colgáis de aquí Déjame la maza Que le doy un golpe Colgaros Hacer fuerza hacia abajo Sí, sí, así, así Y aquí Vale Así, así Vale Y aquí la misma historia Pero ahí está Podéis colgaros de aquí también Hacer fuerza Ya, ya está, ya está Espera, que me colgo ¿Pero se entra un poco? Sí, así nos copiamos la madera Nada, dale aquí Vale, ya está Bueno, que vamos Espera, vamos a ver el nivel Porque quiero ver que la calza está Sí, porque se ha soltado antes Si la hemos desplazado Hemos bajado Es probable Tiene que quedar Ok Vale, está suficientemente bien Luego con la máquina levantamos Y estas dos faltan, ¿no? Sí Tres, ¿no? Sí Tres Lo único para subir ya Claro, ahora ya Esto es un poco alto, ¿no? Ya, pero yo no llego ahí Yo tampoco, espera Yo hace que haría la... Vale, espera Claro, nos subimos a la máquina Espera, déjalo Vamos a quitar los listones No, no, a la rueda no Espera Te traigo... Es que la escalera no hay... No, con la pala Me subo yo Super Esa está muy torcida, dice Esta sí Pero bueno, no, como se queda ahí Se endereza bastante, ¿sabes? Lauri, ¿te paso la cámara? Sí Bueno, llegamos a cortar Mira cómo están todos expectantes Saben que es para ellos Están todos aquí mirándonos Edu, ven Venga, nos despedimos ya Ah, vale Venga Todos juntitos Con nuestro fondo de madera Aquí A ver, falta... Tamara, que no se te ve Coge los dos Pues nada, chao Besazo enorme Y... A seguir... Seguimos currando Currando y vosotros a seguir Ayudando a los animales Y bueno, y si queréis ayudándonos a nosotros Ayudando a los animales También, perfecto Besazo enorme Chao Eh, le» Gracias.